Presidente, se nos han llevado a la coleta de los que no, yo ahora me corro a que no se pierda. Juan Carlos, se nos atarde, se me lo pune, me voy a pasar por favor, me voy a pasar por la plaza. Gracias. 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 Vamos a echar la receta que dice Caminos de Guanajuato y vos. Vi como cinco años a estos panzones allá. ¿A dónde? A donde no, güey, allá. ¿A dónde? Yo dije ver si el panzón ya bajó tontito. No, mamá, papá. ¿Ya bajé? Un puerquito le vale madre. ¿Ya bajé? ¿Pero? ¿Ya bajé? Tiene, tiene, está como soy chilgalo y tiene cintura de gallina. ¿Ya? ¿Ya bajé? 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 Necesito, una gorda cósmica ¿Quién? ¿De queso de queso? ¿Eh? ¿Eso? No vale nada la vida, la vida no le vale, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. No vale nada la vida, la vida no le vale, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. No vale nada la vida, la vida no le vale, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. No vale nada la vida, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. No vale nada la vida, no pases porque me vuelvo. No vale nada la vida, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. No vale nada la vida, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. No vale nada la vida, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. No vale nada la vida, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. No vale nada la vida, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso estoy en este mundo. Todos los panzones, también cardíacos, y todos los viejillos ya, que tienen pelos en la oreja, tienen cáncer en el garrote. O hasta en el culo es para la chinada, ya están viejos. Padre, ¿no quieren que sea un jarabe para la tos? No, claro. Padre, pistón. Padre, pistón. Padre, pistón. Padre, pistón. Podre, pistón. El es en la guitarra. Ya ves que todos tienen la vida Mi pobre vida Que es para ti Sale No quiero No quiero No quiero Sale Sale El director del padre Le queda en dos al padre Si no meto el pajarito del padre Está bien en dos, que le quede bajita No le hacen en dos, le queda bien En dos para ustedes En dos Que le quede poquito bajita Y ahora que La que le cuide ¡Suscríbete! No quiero verte llorar No quiero verte las penas Se digan en palma buena Por culpa de mi querer No quiero verte morir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte No eres el culo de ti Si no encontraste el terror en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy bebida de tu presencia Es que me dola el corazón No sé, no sé lo que soy No sé, no sé lo que soy ¡Gracias! ¡Gracias! Un día vamos a huevo, ¿no? Así como vienen otros aquí. ¿Qué hiciste Beto que nos mandaban una chingada? ¿Por qué no lo hiciste? Había una china muy bonita. Le dije, china, ¿por qué no vas a mi casa? ¿Por qué chingados voy? No me hace nada. Era la de su abrazo, pero chingados no va aquí chingados voy, ¿verdad? Entonces es que malo se hace, si malo se no hace. ¡Ojos españoles, a ver! ¡Está chiflada! ¡Ya los puse a Parija! ¡Cabrón, a ver, que ya ni toca! ¡Ya están haciéndose bien! ¡No quieren los peles, yo creo! ¡Muy sabe nomás el culo! ¡Ah! ¡Ojos españoles, dale! ¡Son nuevos, ahora! ¡Son nuevos, entrar nuevos, sale! ¡Sí! ¡Sigue! ¿Quieres irte en la traila? Nosotros... Nada más cuantiatiro ahí... Vamos bien despacito ¿A qué hora se van? Yo creo que ya no tardo, nada más que se vaya el padre Una hora, no sé Ahí me voy a ir, ahí me alcanzan Y si me ven, me llamo este ¡Qué chingue el cabrón! ¿Por qué estás muy potable o qué? ¡Órale pues! ¡Ah, oye! Me dijo Saúl Almanza, el de TV10 Había chance de que luego le pudieras pasar algo De lo que grabas Sí, ya Ya, ya, ya me dijo ¿Sí te dijo? Ah, bueno, órale pues No, 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 no Se les recomienda a aquellas personas que han trabajado por años, por tiempo, en lugares demasiadamente fríos y demasiadamente extremosos. Aquellas personas que tienen dolores de espalda, dolores de cuello, no las manos, no es que sufren de reúne tiempo. ¡Vamos, gracias! ¡Dios por cincuenta! Lleva el campo por su cuenta. 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 Lleva el campo por su cuenta.